Como ya lo hizo público Canal Cartagena en anteriores emisiones, la emblemática figura de la Virgen del Carmen que ha acompañado a los cartageneros por más de 60 años en la bahía interna de la ciudad, convirtiéndose en la protectora de los mares y navegantes, continúa brillando en las penumbras, sin ningún responsable del mantenimiento de su iluminación. En estas imágenes se evidencia cómo era la celebración de la patrona de los navegantes en años anteriores, propia de la devoción de los creyentes, quienes con flores y rezos clamaban a ella por protección. Hoy, 16 de julio, tristemente, la Virgen del Carmen pasará su día así. Canal Cartagena ha continuado indagando sobre este hecho, y para ello consultó a varias entidades que pudieran estar relacionadas, como la Empresa Concesionaria de Alumbrado Público, la Alcaldía Mayor de Cartagena, la Armada Nacional, la Sociedad Portuaria de Cartagena y la Arquidiócesis. Además, se estableció contacto con señalización marítima de la Dimar, pero ninguno pudo explicar la actual condición de oscuridad de esta escultura de mármol de 15 metros de alto. Bueno, en primer lugar, el concesionario de alumbrado público, cuando recibió el inventario, por ejemplo, en el año 1998, ese alumbrado no hacía parte de la infraestructura a la cual debía hacerse mantenimiento. Tenemos entendido, y lo hemos visto, que el sistema de alumbrado de ahí es un alumbrado que funciona con baterías recalcables, hasta donde tengo entendido, con energía solar. Ahora bien, a lo largo de todo el tiempo, quienes le han hecho mantenimiento a ese alumbrado, por información suya, de funcionarios eléctricos de la Sociedad Portuaria, y en uno que otro momento, la Capitanía de Puerto. ¿Continuará la Virgen del Carmen brillando en las penumbras? ¡Gracias!